Hola amiguras, que tal, como están, sean una vez más bienvenidos a uno de nuestros videos, gracias por vernos, gracias por estar pendiente si sos nuevo por acá por el canal y pasados a verme, mi nombre es Marisol Cabrera, es un gusto poder estar una vez más acá con ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted va a ver este videito pues así como ustedes vieron acá en el título y pasaron a ver este video espero que lo vean hasta el final y si sos nuevo por acá por el canal también y no te has suscrito también te hago la atenta invitación a que te vayas a suscribir, activa la campanita de notificaciones para que no te vayas a perder ningún video por nada del mundo, para que estés pendiente de lo que pasa acá en nuestro querido El Salvador si señor, buenas linderas miren, la verdad pues, de la verdad es, es muy temprano, si es muy temprano miren, anda toda mechuda, toda despeinada, pero como, fíjense que permítanme pues fíjense que como a mí, no me encanta, bueno, no me gusta maquillarme, la verdad, no hace nada no me gusta salir a lo natural no sé, pues tal vez para ocasiones pues si me maquillo, pues para salir, tampoco no me maquillo porque obviamente uso mascarilla, verdad, pero pues fíjense que no, no me gusta la verdad oye el gallo miren, es que si supieran, ahorita es, que vean, son a las seis y media de la mañana así que pues, quise hacer este gallito bien temprano, porque ya ustedes saben, verdad, que pues ha estado lloviendo muchísimo y pues miren, ahora salió el sol y mira, me levanté muy temprano, pues a ver a la tarde, a ver el amanecer porque pues de aquí de mi casa mi encabal se mira para allá, porque como de allá sale el sol, verdad, viendo para acá entonces pues mi casa está como un poquito alta es como alta, pues, y se mira para allá entonces, miren, estaba súper bonito, lástima pues que no les pude grabar lo amarillo que se miraba bien bonito, los rayitos del sol, verdad, y todo pero pues, bien bonito, la verdad, pues yo me alegro porque pues fíjense que todos estos días no ha estado alumbrando el sol solo nomás ha estado opaco por la situación del clima, verdad, que estamos en invierno y pues como ya les puedo repetir este mes es súper copioso entonces, pues miren, ahora alumbra el sol desde muy, 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 muy temprano, gente si pues miren, hoy podemos salir bueno, sí salimos, verdad, salimos, pero pues debajo del agua, no porque muchas veces pues nos enfermamos y todo y el agua pues trae muchas enfermedades entonces pues, ahora pues miren alumbró desde muy temprano el sol y pues miren, un fin de semana, verdad, súper bonito por lo menos sábado ahora pues siento que va a ser buen día porque está súper claro y pues está bien asoleado el día, se mira que está bien asoleado ahí la pronóstica no, y miren, pues les quiero enseñar también yo amo a las pupusas yo amo a las pupusas, miren me encanta esta camiseta la verdad es de hombre, me la regalaron porque pues dicen que las de hombre son bien largas de acá y como que más para acá entonces, pero como a mí me encanta, miren miren, aquí dice, yo amo a las pupusas salvadoreñas, a mí me encantan las pupusas pero yo sé que usted no ha venido acá a decirme aquí, verdad como ustedes ya observaron y vieron el título, verdad ya no haré videos más no, linduras como, ah, bueno, les quiero contar algo también ah, y quiero mandar saluditos muy especiales también bueno, primero voy a mandar los saluditos muy especiales saludos para José Vázquez siempre nos está viendo muchísimas gracias le mando un beso con sabor y para Jorge Maldonado para Christopher Bautista para José García para Arturo García para Hernán Pineda que siempre nos está viendo para Pedro Marroquín Janet Alas los queremos bastante les mando un fuerte abrazo hasta la distancia y un gran fuerte abrazo así de oso y los quiero bastante, linduras y pues a todas esas personas que siempre nos ven y que siempre comentan y si alguno me ha dejado ahí de que se me ha olvidado el nombre pues ahí comenten para yo el próximo video pues estar atenta, apuntar, verdad para el siguiente videíto mandarle un fuerte saludito y un fuerte abrazo hasta la distancia pues fíjense que los queremos bastante sí, eso ahí me queda la verdad los queremos bastante, linduras y pues para mí es un gusto poder estar una vez más acá con ustedes y pues la verdad pues muchísimas gracias por su gran apoyo que nos han brindado muchísimas gracias y pues a siempre voy a estar agradecida con ustedes por el gran apoyo que nos brindan porque pues siempre ustedes me escriben ahí echándole ganas Marisol, echale ganas a tu canal Marisol, sigue adelante aquí estamos para apoyarte aquí estamos para servirte muchísimas gracias por todos esos ánimos que nos brindan pues a que nos brinden esos ánimos, linduras pues es algo que pues no sé que a mí me llena de felicidad y me llena de poder seguir adelante adelante, adelante y darle un video subir un video todos los días pues es mi propósito y pues estos dos días que no he podido subir video pues ahí disculpen que no he podido subir video pero he andado ahí toda rara verdad, toda loca toda loca no fíjense que pues es complicado la verdad pues pero miren aquí nosotros estamos y pues también a Zulmita también que siempre nos está ayudando ahí Zulmita en la camarógrafa verdad pero pues por ahorita ella pues está dormidita por ahorita ella va en el último sueño quizás pero nada, en verdad aquí estoy yo y pues miren este videíto pues ya también yo les deseo un fin de semana muy bonito que este fin de semana sea muy bendecido para ustedes para ustedes pues si salen de casa pues con cuidado a mí me invitan son mentiras pues a bueno a lo que iba verdad al grano que me dían ay Marisol di la verdad di la verdad bueno la verdad de la verdad de verdad miren le quise poner el título así linduras pues ya no haré videos más pues es que ya no haré videos linduras creo que me voy a desaparecer por un mentir no linduras miren mentir este es puro show no me crean yo no me gusta bromear así ustedes saben en verdad que me encanta pero miren ay miren linduras que chodándolos es que de plano miren cuando uno se levanta cuando uno entre más pero fíjense que cuando uno le hace así o sea se estrella los ojos como que más se le hinchan los párpados los lo de aquí los párpados no sé cómo se le llaman así los párpados ajá como que cuando o usted le hagas así o usted se estrella el ojo o usted se hace así como que más se hinchan los ojos me explico como que más como que más se ponen hinchados pues fíjense que le voy a dar un tips sí señor ya aquí hablan de tips de tips la lengua le traba ay no ay marías no miren le voy a dar un tips perdón antes antes de levantarse después de levantarse no antes cuando usted se levante lo primero que hace me imagino yo al baño o algo no yo lo primero que hago es irme para la pila a lavarme a lavarme mi rostro a cepillarme y a lavarme las manos ya después me tomo mi café con pan pero después al baño pero fíjense que le voy a decir algo para que usted no amanezca todo hinchado como que le han picado las abejas o las avispas ponga agua a como a tibiar en una ollita ponga agua así como a tibiar verdad que no esté muy caliente entonces que esté como calientita pero no tan caliente verdad como cuando usted mete la mano a la olla y fue la mano se quemó no cuando usted pueda meter la mano y todo verdad está como calientita ahí se puede lavar usted el rostro con jabón o algo verdad para que porque fíjense que lo helado también lo helado como que afecta bastante bueno a mí así me dije hambre ahí una señora pues me dijo mire haga este le voy a dar un consejo porque pues a veces a uno se le hincha esto de acá o quizás porque te nació yo todo el tiempo he hinchado de aquí quizás así son mis ojos vamos a ver pero bueno para los que le hinchan bastante los ojos acá pongan agua tibiar y lávense con el agua porque hay uno que ojo lo lásamos de la pila y ¡pum! con todos los poderes va uno pero pero pues hagan eso para los que lo que son ¿qué? los que los que se le hinchan los ojos niños no y pues miren sobre eso del del título que puse pues es que yo sé que toda la gente iba a pasar a verlo yo sabía y pues es mentira gente yo siempre voy a estar acá con ustedes yo siempre voy a hacer videos acá haciendo nada verdad pero haciendo videos linduras acá vamos a ir al río vamos a ir a pasear vamos a ir a turistiar vamos a ir a las playas a cocina dinámica dinámicas retos jalones de greñas jalones de pelo jalones de mano jalones de camisa de todo linduras aquí usted va a ver usted va a ver de todo un poco no solo a cocina o no solo turismo no solo no solo acá en casa pues un poquito de todo a mí me gusta como mezclar como decimos mezclamos los colores pero a mí me encanta como mezclar a hacer videos diferentes a puedes hacer unos dos videos acá en casa después hacer unos dos videos allá en el río después hacer dos videos allá como en no sé en los pueblos por lo menos Guayúa Tacu Apaneca pues ya fuimos pues a las playas La Barra Matalillo Costa Azul Garita Palmera Cajutla hay unos súper bonitos hay unos hay unos este allá en las playas son bastante bonitos todo gente y pues me gusta también mezclar bastante verdad pues miren en estos momentos no les aseguro que puedo ir a las playas estamos pensando ir a la playa pues porque pues nos encanta pues a mí me encanta la vista de la playa pues bañarme pues casi no me gusta fíjense me agarra como picazón así como la arena pero ya por ustedes yo me meto hasta allá lo hondo no mentira no pero a mí me encanta la playa no sé la vista el ruido de las olas como estar uno ahí bien bien rico bien todo bien bien nai pero es súper chévere poder grabarles un videito de cualquier cosa y pues muy pronto también les vamos a mostrar por allá por allá por mis altas tierras bueno pues ya viene también la sacada del maíz y todo y todo eso pues lo voy a enfocar vamos a grabar a eso cómo se saca el maíz también el maicillo todo eso pues ya viene gente ya por ahí como en octubre se saca el maíz y pues entonces pues les vamos a ir a grabar pues un poco de cada cosa y pues estoy tan agradecida con ustedes por su gran apoyo que nos han brindado muchísimas gracias y pues esto ha sido todo por el día de ahora y espero que lo hayan disfrutado y pues si les gustó este videito y lo hayan visto hasta el final no olviden dejar sus hermosos y lindos likes y pues si quieres que te salude para el próximo video no olvides comentar abajo porque todos los comentarios los estaré los estaré viendo y les estaré dejando un corazón enorme para el próximo video poderles saludar así que saludos para todos gracias por vernos gracias por estar veniente y pues recuerden una cosa portense bien que nada les cuesta y no les digo un adiós sino hasta pronto y pues espero que tengan un fin de semana súper bonito gracias y pues el mío va a ser súper bonito también y pues ahí les traemos muchas sorpresas para el día de mañana así que no se pierdan los videitos que los videos se suben desde las 6 en adelante ¿verdad? así que gracias por estar pendiente y pues yo amo a las pupusas yo amo a las pupusas así que pues me voy a ir a bañar porque pues vamos a no ser a ver qué hacemos y pues nos vamos a ir a bañar así que sigan viendo mis videos linduras y véanlo hasta el final así que nos vemos linduras los quiero bastante saluditos para todos los que nos ven gracias por vernos gracias por estar pendiente y pues nos vemos por el próximo video hasta la próxima chao chao Gracias por ver el video.